La moción va relacionada con las subvenciones que Diputación da anualmente. El único punto de acuerdo que tenemos en esta moción es instar a que la Diputación haga un modelo de reparto de las subvenciones de manera de concurrencia competitiva, algo que parece lógico, pero que no se da en Diputación, aunque parezca lógico. ¿Y por qué no se da en Diputación? Pues mire, según la Ley 38 del 2003 establece que las subvenciones públicas se harán, según el principio de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Resulta que la Diputación de Jaén, en el estudio que hemos podido hacer durante los años 2016 y 2017, solo 2016 y 2017, no hemos ido más allá, resulta que uno de cada cuatro euros que se gasta la Diputación lo hace en subvenciones a dedo, directamente, sin tener en cuenta ningún tipo de estos principios que hemos hablado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se hace a dedo y se podría hacer a dedo y se puede hacer igualitariamente por los municipios. Pues resulta que tampoco se hace así. Resulta que, según el estudio que nosotros hemos hecho, tanto en el año 2016 como en el 2017, por cada habitante de la provincia, pues por ejemplo en el año 2016, daría una media aproximadamente de unos 55 euros, por habitante de la provincia. En el año 2017, en el año 2017, algo más de 10, en torno a unos 67 euros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a ver cómo se reparte esto en los distintos municipios. Y resulta que esa media de 55 euros en algunos sitios no se aplica. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Bedmar, por ejemplo, en Bedmar, año 2016, la subvención fue una media de 155 euros por habitante. Luego nos dimos cuenta que casualmente era el pueblo del presidente. Pero una casualidad. Y hacemos estudios en Linares. Y resulta que vemos que en Linares, año 2016, salimos a 8,6 euros. Es decir, unos 47 euros por debajo de la media. Así es como se reparte diputación las subvenciones a dedo. Y esta subvención, además, dice, bueno, ¿qué son para servicios básicos de los pueblos? No, no. Porque no me he encontrado una muy curiosa, que a los hijos de Bedmar en Cataluña, no sabemos cuántos miles son, hijos de Bedmar en Cataluña, hay una subvención anual de 3.000 euros. ¿Cuántas asociaciones de salud locales, con el trabajo que ellos hacen, que va mucho más allá de lo que hace la seguridad social, no quisieron una subvención de 3.000 euros? Una subvención de 3.000 euros a los hijos de Bedmar en Cataluña. Es que ya encima, además, esta subvención, además, es que ya no se queda ni tan siquiera en la provincia. Es decir, encima, la sacamos, ese dinero va fuera de la provincia. Vamos a ver, hay una leyenda urbana, o no han hecho creer que hay una leyenda urbana, y es que las subvenciones en diputación van a las poblaciones de menor de 15.000, de 10.000 o de 10.000 habitantes. Eso no viene escrito en ningún lado. Eso es algo que no han repetido hasta la sociedad y que la conciencia colectiva lo hemos asumido como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando recibimos algo, aquí en Linares, como creemos que aquí no nos lo merecemos, tenemos que dar las gracias, y no es así. Cuando el dinero de la diputación se nutre de los impuestos de cada uno de los habitantes de esta provincia, y si somos la segunda ciudad con más población, evidentemente seremos los segundos que más aportamos. No tenemos que dar las gracias por lo que nos llega. Lo que tenemos que pedir es dónde está lo que nos llega. ¿Dónde está lo que nos llega? ¿Y cuánto nos llega? Pues se lo voy a decir. Si nosotros, si el reparto este que se hace a dedo, en el cual no estamos a favor precisamente, pero si ese reparto a dedo se hubiera hecho equitativamente, pues resulta que en el año 2016, si hubiéramos, si Linares hubiera estado en la media, en la media, ¿eh? 55 euros, en la media, pues dejamos de percibir 2.700.000 euros, un poquito más de 2.700.000 euros, y en el año 2017 algo más de 2.500.000 euros. Es decir, que entre el año 2016 y 2017, solo año 2016-2017, dejamos de ingresar en subvenciones 5 millones, algo más de 5.300.000 euros, solo durante el año 2016 y el año 2017. Todos estos datos no los hemos inventado ni los hemos sacado de la manga. Todo esto está en el portal de transparencia de la diputación. Puede acceder cualquiera y es simplemente sumar y dividir. No hay que hacer nada más. Y no hemos dado con eso, no hemos dado con este tipo de reparto, con el cual, de luego, no estamos de acuerdo. Nosotros lo que instamos a las diputaciones es hacer un reparto de subvenciones por concurrencia competitiva. ¿Qué es como se debería hacer? Porque si lo hacemos a dedo, por lo menos que sea equitativo. Pero claro, a lo mejor es que nos interesa que sea equitativo. A lo mejor lo que nos interesa es que haya un reguero de alcaldes, más o menos afines al gobierno de diputación, preguntando qué ha ido lo mío. Y luego acaban los repartos como acaban. Por eso es lo que nosotros estamos totalmente en contra. Y ya digo que, hombre, servicios básicos no me parece un servicio básico. Esto no parece un servicio básico de un pueblo. Una ciudad como de Edmar. Así pues, solo queremos que si hay un reparto a dedo que se haga de manera equitativa y, por supuesto, lo que no queremos… Perdón, me he liado un poco. Queremos que sea un reparto por concurrencia competitiva y si se hace a dedo que sea equitativo. Porque, además, ayer me parece que se quejaron de la parte de personal que había en el ayuntamiento. ¿Cuánto personal se contrataría con estos 5 millones que se han dejado de ingresar solo en el año 16 y 17? El Partido Socialista. No tiene sentido. Esto no tiene sentido. Y cuando nos dicen, no, es que hemos traído un diputación, nos ha dado, nos ha subvencionado, nos ha regalado… Y parece que hay que darles las gracias, ¿no? No hay que darle a ustedes las gracias. Que esto se lo debe a Linares. Y no hay que hacer marketing y publicidad de lo que ha venido. Sino hay que preguntar dónde está lo que no ha venido. Y es mucho dinero. Estamos hablando de muchísimo dinero. Así pues, lo único que queremos es que la señora Pilar Parra, que a la postra es vicepresidenta de la Diputación, vicepresidenta económica de la Diputación y concejal de este ayuntamiento, nos trae a los linareses igual que el señor Paco Reyes trata su vecina en vez más. Ni más ni menos. Es lo único que queremos. Gracias.